¡Vamos al resumen de Fatic 2000-0! El local es el que va, el que intenta. La media distancia, Robles parecía que la tenía controlada, sin embargo después sí termina controlándola en dos tiempos. Pelotazo largo a las espaldas de los defensores. Va a llegar el mejor jugador de este equipo en ofensiva, Urgel. Saca el centro y después López se lo pierde. Llegaba con todo el arco a disposición. Sin embargo mete el frentazo muy abajo, muy encima de él y la pelota llega mansa a las manos de Robles. Otra vez la va a buscar y esta vez el que llega es Cisneros. Toca cortito hacia afuera, Torres que la descarga y la aparición de Urgel. Para medio cayéndose, medio tratando de girar con su pierna derecha hacia atrás, impulsándola hasta el fondo del arco y la pelota entra pegadita al palo izquierdo del arco defendido por Robles que había salido lógicamente a achicar. Sin embargo se pone con la tranquilidad del caso el equipo local arriba. Centro al área, la cabeza de Centeno, la pelota se va muy pero muy alta. Con esto se irían al descanso, al término de la primera etapa. Pelotazo largo al área, entra Cisneros, le pega muy mordida. La pelota quiere pegarle con la cara interna y termina muy muy encimada sobre él y se va afuera. Pelota parada, ejecuta Robles, rebota en la espalda de uno de los hombres que estaban en la barrera. No trae consecuencias y se va al tiro de esquina. Tiro indirecto que se le cobra. El rebote es otra vez en el arquero. En Herrera, se le cobra a Herrera porque toca la pelota dos veces. En una pelota parada, en un tiro libre, a su favor en el borde del área chica. Ahí vemos, sí, termina pegando en la cadera de Herrera. Por eso se desvía esa pelota, no trajo consecuencias. Seguía ganando el local. Centro al área, el ingreso, buscando que sorprenderlo a Centeno. Sin embargo, muy pocas son las consecuencias que trae. La descarga para Urgel y ahí arranca el goleador de la tarde. Amaga se va por fuera, lo deja Centeno en el camino y cuando sale Robles, le define. Fuerte, cruzado, abajo, sobre el palo derecho para decretar el 2 a 0 en favor de Fati. Aquí, otra vez vemos el inicio de la jugada y desde dónde la va a buscar. 50 metros para él, la va a buscar y después levanta la cabeza ante la salida de Robles para ponerla lejos del alcance del arquero. 2 a 0 en favor del local, 2 a 0 en favor de Fati. Habría esto un poquito más, el desborde sobre franja izquierda, el centro hacia adentro y Robles que termina tapando ese ingreso del hombre de Fati para concluir con la última situación de peligro sobre el arco de Misque. Se van con el 2 a 0 en favor del local. Ganó Fati. EGLE SPORTS